Vamos a fortalecer a nuestro sector agropecuario con créditos productivos, pero también vamos a poner a BAN Ecuador a trabajar para nuestra gente, a dar el acompañamiento para la obtención de los créditos, la simplificación de los trámites y la condonación de deudas que vienen arrastrándose desde la pandemia por un monto de 10.000 dólares. ¡Bravo! Y lo que exceda será reestructurado, refinanciado, pero no vamos a permitir que nuestra gente pierda sus bienes, su tierra. Vamos a dar créditos a baja tasa de interés a través de CFN y BAN Ecuador. Si no lo quiere dar la banca privada, a baja tasa de interés lo vamos a dar nosotros a través de la banca pública. ¡Viva Risa!